Buenas cabros, ¿cómo están? Soy el Rus, bienvenidos nuevamente al canal y como ven estamos acá en Twitch también jugando con la gente ahí en la unidad, así que están atentos, se la van a saludar en unos segundos Y como dice el título, vamos a jugar el demo del Square Enix, el demo del Final Fantasy 16, que es un juego que sale el 22 de junio Voy para arriba para que puedan ver esto, hasta el momento Y vamos a estar ahí jugando este demo No conozco nada, tengo muy poco contexto en este juego Así que vamos a ver, bueno, no he jugado, ni siquiera el Final Fantasy No he jugado ni siquiera el 15, así que hay muchas cosas que no caché Así que sepan disculpar por eso Se supone que es una secuela, se supone que no, entonces no sé cómo interpretar esto todavía Y ante la rueda estoy jugándolo en Playstation 5, es la consola que uso para jugar todos los juegos principalmente Así que vamos Estoy jugando la escena Ok guay Ah, chucha, he ido jugando ya He ido esperando que pase algo ¿Ya? Ah, esperen, se voy a dejar el volumen de esta güeya que está, pero bélico Suena muy fuerte, güey Se supone que este demo debería durar alrededor de dos horas Vamos a ver cuánto duramos la transmisión Y todo Bueno, no juego Final Fantasy hace años El último que jugué fue el 12 Tengo el 14 Tengo los otros que han salido Pero tengo cerrado, bueno Tengo el 13 creo que fue el anterior O sea, hasta el 15 El 15 lo tengo cerrado Los anteriores también los tengo, pero cerrados Nunca los jugué, güey Vamos a ver No cacho casi ningún personaje esta De esta, así que Puede que se ve un poco oscura la transmisión Pero tranquila Acabo de cachar que... A ver, esperense Aparecen unos... Unas ondas en los costados No sabía alguien que era que lo configuré al principio Y se ve mal, güey Lo voy a sacar Un tema de accesibilidad para entender quién está hablando No, no me acomoda Nosotros no cuestionamos órdenes Nosotros no cuestionamos órdenes Lo seguimos Intenta tener eso en mente Ya Qué risa, güey, aunque yo tratando de... De explicar cosas al chat de Twitch, güey Hablando y voy a empezar el juego, güey A ver A ver Esto es principal Proctor, Naoki Yoshida Necesito sacar esas ondas que actives sin querer Por favor, güey Y eso, güey Ahora vamos a empezar Sistema Ya Menú principal Sistema Las opciones de la pestaña Sistema Incluyen la configuración del control inalámbrico Y los ajustes de sonido De ajustes de video, sonido, accesibilidad e idioma Ya, gracias Justamente necesito Sacar esto Vamos a ir por FPS Sigue, he puesto FPS Esto es la representación de sonido Ya Generalmente Generalmente Como les digo Yo trato de jugar más como Optimizando los frames Más que optimizando Los gráficos Porque me dan lo mismo Este juego no anda bien Eso es lo que leí Este juego no anda bien a 60 Pero sí anda bien a 30 Allá En el menú principal Presiona En el menú principal Presiona Pausa En cualquier momento Fuera de una escena Para ir al menú principal Ajustes de juego Podemos ver Allá No tenemos tiempo para esto Todo el mal está empezando a caer Inclina L para Para correr Y levemente para Caminar Ya Estoy pensando En jugar stream En el final 15 Que lo tengo De hecho lo tengo en digital Lo tengo físico Lo compré en una oferta Que existió Frente al ejército de república Es que me deja la carrera Fácil Porque ahí no tapo nada No tapo Subtítulos No tapo absolutamente nada Ya Está quedando la cagada Eh Bueno Supuestamente Estamos en plena guerra Esa sangre y hierro Son más bestias que humanos Bueno No necesitan Este nuevo dominante De ellos ¿Qué? ¿Qué? Bueno ¿Ya? Ya Quiero belear Quiero jugar A las puertas De prisa Vamos ¿Qué significa Que te refugias No te pediste Tu esposa Para nuestra causa Venga ahora Venga ahora Marshal El rey de Willud Es nuestro invitado Ya A ver Visualmente Se ve bien Dentro de todo No me molesta Para nada ¿Qué? El rey de Willud El rey de Willud No me acuerdo Bien que leí en Twitter Que estaba criticando Que el demo No se veía tan tan bien Pero siento que esa persona Está incorrecta ¿No? Siento que está Piola No me molesta No me molesta Que nos ha sumonido De todo ¿Tienes tan poca En tu propia vida En tu propia vida ¿Tienes tan poca ¿Tienes tan poca Fue el Dalmex Que llevó Los Crusaders En la batalla De los Reyes ¿No? 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 ¿Am I mistaken? ¿No? 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 No lo has escuchado, pero el Ionblood ahora tiene su propio dominante. Serían fiosos para underestimarlos. ¡Buggerlos, los knights! ¿Qué dijiste? ¿Debería que esta cidadela sea permitida caer? La capital se mantendrá expuesto. Y me duro que los cruzados esperen a que lleguen los refuerzos del rey para atacar la ciudad. En la que justamente me dejó. Voy a invitar al chat un rato. Los cutscenes... Después los reactivos. Estoy pensando que van a hacer hartos cutscenes se acaban. No me hagas manejar con el día en el que quedaron, se muestran. La tercera, esta terminada. Esta terminada. ¡Está terminada! Ya. Quiero jugar Me olvidé que los Final Fantasy son demasiados Cutscens, güey Voy literalmente ciego a este juego No sé nada de la historia, no tengo nada de contexto Como les dije hace años que no juego en Final Fantasy Juego que me encanta, sí Ah, pero eso se come? Oye, pero ¿Estoy en horario menor, güey, no? ¡Sepárense! ¡Sepárense! Ay, los güeyanes No, mi amor Tú eres un lion Tú eres mi lion Estoy en horario menor, güey, no Amigo, no Qué lindo, sí, buena onda Que puedan tener su Sexualidad Ahí mismo, pero No, güey No es de cartucho, pero pa' qué, güey Yo quiero jugar Final Fantasy, güey Quiero pelear, güey Quiero pelear y me muestran eso Esta es nuestra chance Pelado Bracers, güey Te duda la güey Yo quiero pelear, güey Bueno, lo único que he hecho en este minuto es configurar y caminar Nada más Llevo como 10 minutos de gameplay Vamos Vamos Saltar Uh, puedo saltar Ya, buena ¿No hay doble salto? Bueno, ya Ya, si no en God of War la agua tampoco, sí Porque espero en God of War el juego Voy a subir el volumen de nuevo al juego Por acá Bueno, demasiado acuático Lo vamos a ver por lo menos Yo primero Oye, si realmente me gusta el demo Voy a jugar el... El Final Fantasy XV en stream Es un buen desafío De hecho, mañana podríamos jugar todo el día Eso Uh ¡Lo venda a cagar! A ver, ya ¿Qué onda? ¿Quién es? ¿Quién es eso? No sé que estoy viendo, hermano ¿Qué? Ah Una guaya épica Buah, la música es lo mejor de este juego ¡Los chocobos! ¡Los chocobos! Me encantan los chocobos ¡Vamos a mover! ¡Dale a cagar! ¡Ah! Está el Zapoli, hermano Oye, qué guaya ataca con Titan, weón Qué clase de ataca con Titan es este, weón Hermano Hermano, llevo 15 minutos Y solo he movido el personaje Y configurado algo Nada más Se me olvidaba lo que eran los Final Fantasy, weón ¡Jajaja! ¡Para, weón! Ah, no Al principio Se me olvidó que no No me percate bien Que me movía el Fénix Ya, pero no hice nada Ya, guau, corre Ya, guau, corre Ya, guau, yo quiero pelear ¡Ah! Está aquí en la mitad de la pelea Ahora, ¿para dónde? Ya, acá no Me gusta como se ve El fuego de dos silas Me encanta ¡Ah! Por ahí no Ah, por acá Pero bueno Si aprieto para adelante Sube solo Algo que no comenté del demo Es que Todo el progreso que yo tenga acá Se guarda para el juego Así que Bien, por ahí Es una buena forma de incentivar Muy buen marketing Para incentivar Que cuando compres no fue Cuando ya lanzaste dos horas En un juego Y después Lo compras Y tienes que volver a hacer todo De una lata Pero buena estrategia de marketing Ahí De la gente Square Enix Bueno, pues tal ¿No es una peli? No, no es una película No es una película No es una película ¡Wiven! ¡Wiven! Bueno, en real Se me siento jugando una película Como que Más allá de que se vea bien Es porque bueno Llevo Ya casi 18 minutos De transmisión No, de transmisión un poco más Pero de grabación ¿De qué? De llegar a unos 16 15 minutos Y el 80% ha sido Cutscens Y correr Uy, amigo ¿Cómo se lo explico, güey? Murió ¡Clyve! 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 Pero qué guapo Que guapo Tiene como dos años acá Hace 13 años Año 860 El calendario No sé qué No es que sale Rosalith Gran Duca de Rosario Bueno, si no puedes ser un escudo Siempre puedes trabajar en los establos A menos que creas que puedes proteger a tu señor Con tu trasero hundido En un charco de lodo Estoy seguro de que se encontró un camino Mi hermano Siempre se encuentra un camino ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, muy británico ¡Vamos a pelear por fin, güey! ¡No te dices! Oh, muy británico Todos Dios mío ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a pelear por fin, güey! Ya, con espadas de madera Pero me sirve Ya ¡Vámonos a las manos! Choquemos los sables Ese hueá sonó muy mal Ya, a ver qué hueá Ataca al Lord Comandante Ya Ejecuta un combo de cuatro golpes seguido Ataques cuerpo a cuerpo Ya Dar objetivo Ah, bueno Muy bien, gracias Ah, bueno Nos van por los hechizos, ¿verdad? Ya ver A ver Tiremos el fuego Canalice tu llama interior Ya, la hueá Presiona el triángulo Para lanzar Piro Un hechizo a distancia Que puede impactar al enemigo Desde lejos Ya, vamos Excelente Bueno Bueno Voy a concuadrar el triángulo Ataco Bien hecho Puse las llamas del Fénix Como se espera De un primer escudo Oh, sí Flattenme, mi lord Flattenme, mi lord ¿Te gustaría que te flattene? Te flattene Vamos a ver Vamos a ver Si puedes eludir A mi relación Me siento británico con esto Después todo Tu ataca de Prowess Cuánta para nort Si no vive Llego suficiente Para usarlo Llego suficiente Para usarlo Ya Se acabas peleando Lord Rossfield Lord Rossfield No par de moverte Le doy a cuatro veces Ya Siguiente Ahora cámara Perfecta A ver Ven, ven, ven Ah Ahí tenis Buena 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 Como es Tic Tom Se habló de YouTube Vamos a Subir esto después Pero eres un simple escudo ¿Sí? Muéstrame Esta diferencia A los demás Ya Amigo Soy el protagonista del juego ¿No es suficiente eso? Ya Bueno Estoy esperando Acércate rápidamente Ejecuta Pulso Igneo Tres veces Talentos Iconicos Es bueno Y económicos La bendición del Fénix Otorga a Clive La capacidad De usar talentos De fuerza De estrés Inhumanas Me estoy dando cuenta Y Pulso Igneo Es uno de estos talentos Eicónicos Eicónicos No económicos Wean Presiona el círculo Para acercarte rápidamente A un objetivo lejano Y ya Ataque desplazamiento Ya Y ya Ataque desplazamiento Antes de que pueda Acazar su guardia Ataque desplazamiento Ataque desplazamiento Me está gustando esto Ah A ver Venir el escudo más ágil Puede va a ir Estar golpe Ya Lo objetivo es no morir Solo hay una manera De asegurar la victoria Cubra tu agujería Y no malgaste tu energía Ya Dale Obvio Vaya mi lord Veo que está un poco cansado Debería hacerlo con respecto Ya Cura tu agujería ¿Cómo nos curamos? Usa pociones Para restarecer Tu baita al máximo Ya Ah Ya Con Las flechas Ya bueno Entrenamiento completado Yay La batalla es una sucesión De momentos cruciales Donde la vida y la muerte Se pueden decir En un solo cuerpo No O al menos Para asegurarte de vivir Para ver el otro día Soldado que vivía Sirve para otra guerra Dicen Soldado que escapa ¿Cómo era ese dicho? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Kickar a un hombre Mientras se estrenó Pensaba que nunca le preguntar No me acuerdo Pensaba que nunca le preguntar Pensaba que nunca le preguntar Spara conmí Si crees que se merece De ser llamado Shield of the Flame Prueba Lo probar Lo probar Si deseas La deseo Que deseas My lord Ya Ya Caga Dice Há eso mi chico Haz pruebas de tu fuerza a ver rompe la voluntad de un oponente la barra de voluntad indica la voluntad de un oponente para contraatacar rompe su espíritu al aceptar ataque y golpearlo cuando esté vulnerable oye la wey suena demasiado sad de como hazle huele calculeado bueno bueno usa r2 más cuadra para ejecutar un ala flamante ya oye y y y y y y usé todas las herramientas en mi disposición ¡No hay nadie! ¡Puede presionando! ¡Justo un poco más! ¡Nos creemos en ti! ¡Eres un buen amigo! ¡Nos creemos en ti! ¡Nos creemos en ti! Me encanta que poner entrenamiento ya la música sigue siendo épica ¡Gracias! 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 ¡Te dije que lo podía hacer! ¡Aye! ¡Aye! ¡Aye, amigo! ¡Aye, amigo! ¡Bestido a último! ¿Me derrotaste, no, güey? ¡En serio! ¡Es un display de tu padre! ¡Un display de tu padre! Ya ¿Quién chucha el papá este loco? ¿Quién es? Llegaron un niño Un enclenque Pero que tiene poder de fénix Por algún motivo Oh Oh, pero que vamos para la cagá Ah, pero la... Ese persona, amigo, amiga, no sé qué El amigo Joshua, lo recupera No, no es un esposo Los flames de Fénix son un hermoso No tienes que deshacernos No, no es deshacernos Mis escuelas son después de mí ¿Por qué no deberías deshacernos? ¿Aber? ¿Se están muriendo todos? ¿Que wea? No deberíamos estar fuera de la puerta. Un momento. Solo una pandemia. No te puse. Bueno, saliendo. Para entrar en otra. El padre está de vuelta. Hey. El padre está de vuelta. Le hagan un pasillo. Por favor. No hay lugar para uno como tú. Yo estaría felizmente en el cielo. Para ver a mi querido. Para ver a mi querido. Presidente. Rosaria le agradece por su increíble lealtad. Gracias. Es tu gracia. Vivimos para servir. Vivimos para servir. Nunca he entendido esa jerarquía con... los reinos, que es como... Soy el rey o reina. Me tienes que obedecer. Y como, ¿por qué? Yo no te elegí. Qué güey. Ay, la güey. Buen día a ti, madre. Qué güey hace como la güey. Como discutir así con la boca tapada. Güey rehenes. Política. Güey, no sé. Hasta los comunistas, güey. Todos. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Se puede discutir con la boca tapada, güey. Típico, clásico movimiento cómic. O derecha, lo que quieran. En el color que quieran, güey. Básicamente política. Esa va está mal. No lo hagan. Jueguen. No, mentira. Si quieren un partido, denle no más. Pero bueno. Habla con la boca tapada, güey. Esa va no se hace. Sé. No es su culpa. No todos pueden ser nacidos de Phoenix. Nosotros debemos reunirnos. Nosotros debemos reunirnos. Así que, en vez de hablar de política, nos va a poner a jugar, güey. Esa va lo he visto tantas veces, güey. No sé. Cuando... Es cuando... Alguna vez, randommente, vi el canal del Congreso de Chile. Los güeyes hablando así como tapada. Oye, güey. No hay que irme cachi. Y es como... ¿Para qué, güey? ¿Por qué? A nadie le importa, amigo. Ah, nudi. Tan comunista. Tan socialista. Tan de... Tan RN. Tan todo, güey. Ah, política. Suena que esté tan política hoy día. Pero, güey, estoy como molesto con el gobierno hoy día. Es general porque está la cagada en Chile con un... La enfermedad respiratoria y... Y como que la única medida fue... Literal. Usen mascarilla, güey. Fue como... ¿Por qué no hacer algo más, güey? Yo soy papá, entonces la guay me preocupa. Venga. Sigamos. Bueno, los Final Passos son juegos bien políticos, pues, güey. Estás bien. Me confío. Sí, padre. Mucho mejor. Hoy... Oye, Jim. Fui con Jim a ver el entrenamiento de Clive. ¿En serio? ¿Es así? Tranquilo, Torval. Stop, güey. No, ahora. ¡No! He'll make a fine hound one day. A fine hound. Father. The monster perro, güey. Father. Muchas gracias, tu gracia. Tu eres genial. ¿Dónde crees que vas? Uy, chiquito. Archduke. Y a ver, sigamos. Amanecer, atardecer. ¿Así se llama el capítulo? En busca del camino. Si te pierdes, no te preocupes. Mantén presionado L3 y confía en el instinto animal de Torgal. Para ver la dirección correcta. Tu estima actor se mostrará con el ícono... Esa cosa roja. ¿Es problema de beber? No estoy seguro. Necesito hablar con el padre. Ah, bueno ya. Ah, y Torgal va en brazo. Oh, chocó vos, güey. ¿Me puedo subir? ¿Me quiero subir? Puede ya no. La preparación es clave. Tenemos que estar listos para lanzar en cualquier momento. Vamos por acá. Uy, cerraron las puertas. La puerta de la puerta todavía está abierta. Darse la vuelta. ¿Qué es esto? Uh. Encontrar objetos. Aquellos que saben dónde buscar pueden encontrar objetos útiles por todo el continente. Los objetos descubiertos se pueden ver en la pestaña de objetos del menú principal. Bueno. Peleamos. Peleamos, peleamos. Vamos por acá. Peleamos. Vamos. Estoy pisando un calia, güey. Me perdíame, señor Marquess. Ojalá no se preocuparte con este vehículo de la pestaña. Abra a él, chico. No, no, no lo digo. Oye, ya, buhue Ya, ni el imperio ni la república tratan a sus portadores tan bien como nosotros Ya, aquí es una clase social Estén, por favor ¿Qué? Empecemos Yo confío que su buena fortuna va a continuar Claro, si eso es tu deseo de tu señor No trabajes demasiado rápido Recuerda, es para el bien del ducado que sirves Trabajas para el bien del ducado ¿Ya? Así lo hacemos todos, mi señor Así lo hacemos todos Así lo hacemos todos Venga ahora, vuelve a tus propios Vuelve a tus propios No sé por qué me dicen que voy a terminar reclutando ese voz por la cicatriz de la cara Me suena mucho Bueno, ve al perrito Hermoso Bueno, es hermoso Hay algo acá ¿Qué es esto? Esclavista ¿Qué hueá? Hay esclavos Vamos a abrir la puerta Ya, jardín del fénix Ya, ahí está Joshua Hola Clive Preocupado por la guerra Pero es como Lo que tenemos que hacer Protegir a los soldados No te preocupes Joshua Tu padre Padre te guiará Lo que lo tratan Tratan de usted Así como su Su majestad papá Buena viejo Buena majestad viejo ¿Me has entendido? El poder del fénix reside en Joshua Ya Hacer un esfuerzo Faltará un mayor esfuerzo para Operar algunas puertas grandes y palancas Palancas duras Usa X para sujetar y mantener presionado R2 Para empujar o tirar con todo tu esfuerzo Ya Ah, bueno Interacciones Oh, que se oscuro Perrito Es lo mejor Vamos, bueno Vamos De hecho, la Ela Ela A ver si viene Ela Que me está dormindo, mi perra Ela Ahí viene Ven Venga Arriba, vamos Ya, pero Pero déjame jugar Solicito mi presencia Ya, si también te quiero Ya, ya Dejame jugar Queda acá si quieres Puede ser parte del video y el stream Tan solo Tan solo unas pocas lunas La plaga se ha propagado por todo el territorio ¿Qué pasó? 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 Bueno, esta perra inglesa Supone que un Westin Mírala El Westin Cuenta con las cuevas de repente Pero igual Uno no le tiene cariño Ya, pero Ya, pero Y se echó Para que ¿Cuál se echó? ¿Tendría que ir en esa posición? Ya, bueno Era ¿Qué pasó? Oye Contra el Reino de Hierro Contra el Reino de Hierro Hemos luchado contra ellos por mucho tiempo Es hora de acabar con esto Ya, creo que la Ella Se llama Ella Tomó su decisión Se va a quedar acá Literal está sentada Como así con el poto Un culo sentado Un perrete Sí, un perrito Un perrete Ahí escucharemos el oráculo de los ancestros Como dicta la tradición Sí Decido sumarse al stream Mi perrita Ahí está Ya, pero No, déjame el control Seguramente escuchaste los rumores Sobre los hombres bestias del norte En nuestro territorio ¿Vos está ahí? Es Felipe Games Bienvenido Cuando partamos mañana Irás a Veto Calmo Los buscarás Los exterminados Ya Pero entonces Podrás ir al portal del Fénix Ya, pues vamos a pelear Porque cuando quiero pelear No más Vamos a poner las manos Es hora de mostrar tu balé Y callar a este güey Ya, güey Vamos a pelear Vamos a salir un ratito ya Oye Eso será todo Restame bien Estamos en la noche Sí No, gracias Ya, vamos Conocimiento de la historia En curso Me está presionado La web del medio Se me olvida Que es como No sé El touchpad Para acceder a los conocimientos De la historia En curso El CHC Una recopilación De información importante Relevante para el periodo Actual de Climb Es la historia Incluso puedes consultar Los CHC Conocimiento de historia En curso Durante la mayoría de las escenas Podrás acceder a todas las entradas Ya, bueno Ya, a ver Ah No solo apretar Es mantener Gran Duca de Rosaria Ah, ya Bueno Ya, qué bueno que hagan eso Ah, me tengo que ir a mi pieza A mi habitación Vamos ¿Tú realmente estás ahí a dormir ahí? ¡Ela! Saluda al chat o algo Perra Interactúa No sé ¿Qué pasó? De hecho Mi gata tiene que estar por ahí También puede estar durmiendo hasta ahora Esa es la mejor vía Que tienen los gatos Duermen toda la mañana ¿Cuánto tiempo estarás despierto esta vez? No mucho Cuatro días Tal vez cinco Y tú Vamos a ir a ir a Joshua Pero no puedo dejarlo de atrás ¿Puedo? El sangre de los Rosfields Se va a ir a sus veines Antes de ir a la guerra Vamos a ir a la guerra Vamos a ir a la ruta En la puerta de Phoenixgate Es nuestro camino ¿Sabes eso? Y solo el hombre Que se ha entrado en la potencia Entonces, sí Estoy tomando a Joshua Y todo el dominante Ya ¿Qué pasa con el Rey? El chico está mal ¿Puedes pensar que no lo sé? Pero el chico también es el Phoenix El heredero del trono ¿Y por qué él y no Clive? ¿No puedes protegerlo toda su vida? Elwin Son mamá Te puedes proteger Ante cualquier cosa No sé si me estoy perdiendo En muchos detalles Al no haber jugado el primero O sea, el 15 Voy a revisar después En internet Al parecer Como que se puede jugar este Sin saber mucho La historia anterior Siendo que la anterior Era una historia muy buena Pero No estoy seguro Si es que voy a perder Muchos detalles ¿O no? Eres el archiduque Rosaria Sabes también como yo Que solo ocupo el trono Por la repentina muerte De mi padre Solo seré regiente Hasta que Joshua sea mayor Ya, de nuevo nos vamos a ir En momentos No haré yo Menores Sin hombres Hombre como ¿Ya? Amigo, pero Perdió una oportunidad Voy a dormir Le cortó el agua ¿Qué? Oh, amigos Oh Amigos Se le hace alis caro ¿Ah? Supone que la vida Como no es tan puro Algo así Entonces Veo Tengo que ver tiempo para proveer Soy Joshua Shield Me exige demasiado si tan solo pudiera protegerla Tengo otra misión también Mi padre me ha dado mi primer comando No sé quién es Metia, pero dale Asumo que es la diosa o algo así Efectivamente, es como Dios Su lágrima para el drama Momento dramático Esta niña que no me acuerdo cómo se llama Llora por el otro Oye, Frano, si estáis por ahí ¿Cómo están los Westies de tu familia? ¿Te acuerdas que tú tenías como uno o dos? ¿O no? ¿No me acuerdas? Oye, este gameplay va a quedar dividido en dos Sí o sí No da pa... Se me está haciendo... Estoy muy justo con los tiempos, así que... Voy a jugar un poco más Y quiero quedar dividido en dos partes Estoy bendecida por la Phoenix He tratado de ir en un gameplay de no más de una hora A mi canal de YouTube, pero... Está difícil A ver, ¿por qué no lo puede tocar? Qué hueá Ahí andan los hueones, están iguales, aunque se les extraña De nada, me imagino Buenas noches, Clive Belly Rubs Belly Rubs ¡Aaah! Bueno, se estás tirando ¿Qué haces de guata, perra? Bueno, está literal... ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Pero perra! ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Voy me estáis aplastando en las partes, güey! ¡Mis cocos! ¡Ah! Y ahí sí ¡Oh, cochito! ¡Oh! ¡Me dolió! ¡Oh, cochito! ¡Oh, cochito! ¡Sí, también te quiero, güey! ¡Me dolió! ¡Sí, es un peluchito! ¡Dame a sucia, así tengo que bañarla! No te preocupes Estoy seguro que lo harás bien ¿Cómo te lo harás? ¡No te preocupes bien! ¡Nariz de trufa! ¡Ya, pues vamos! Ya, ahora os dejo, toca laburar Que le vaya muy bien Que nos vaya bien Que le vaya bien dos más seis Cuidado ese rey, buen stream Y buenos vacaciones Voy a estar streamando durante estos días en la mañana Mañana hay que no jugar todo el rato Ya, preparaos Que nos vamos a la batalla, coño Amigos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la puerta Phoenix ¡Puede la bendición de los cristales! ¡Vamos con nosotros! ¡Y abuelo a la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos, justo me estoy levantando temprano! ¡Buena! ¡Ahí nos vemos! ¡Ya, pues! ¡Buena! ¡Ah, pero tú tenías que caer ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Se muerta! En mi pierna es que no la siento en este minuto ¡Se me durmió! ¡Y la de él hasta acá! Esto dice la oreja Ya, bueno Mañana nos toca Largo, Elaguan Prepárate Lord Rosfield Permítame, me cargaré de ahí Hasta el portal del Phoenix Gracias De nada Me encanta que es exactamente La misma base de desarrollo Pero le cambiaron como el pelo Hay un par de facciones Pero es lo mismo Es el mismo cuerpo Reciclando recursos Como se tiene que hacer Bueno, la música está épica La música está muy buena en el juego Muy, pero muy buena Ya Ahí Con el rey Ya, vamos a pelear 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 Yo sé que Si Vos vais a pelear Pues bueno Un Westy Un perro que literalmente De este porte Montaco está Y estirada Es así Esto No cae en la pantalla Cae en la pantalla justo Y me da riso Que en mi casa Siempre ladra O sea Un perro que pasa Ladra La saco a pasear Y bueno Y se asusta Con todos los perros O sea No se asusta Pero como que No le ladra Después ganó Y ahora que anda ¿Cómo avanzo? A traslarse ya Ven, to calmo Miedosa 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 Sí, cuando Veis perro grande Les ladráis Pero cuando te acercáis No Uy Soy un bonita Indefenso Soy una de la indefensa Para, pa, pa, pa Dejad Los míos son igual Bueno Esa voy a impresionar Los West Y son como Se achoran En el momento De los que hubo Uy Bueno Soy un bonita Indefenso Puro humo Exacto Puro humo Puro smoke Solo smoke Ya Vamos a pelear Perdió la niebla Ya A ver Accesorios oportunos Te está costando mucho Oh ya Innecesario Estoy partiendo el juego Y ya Una hora de juego 20 minutos de gameplay Porque el resto Ha sido cutscenes Y ya me está diciendo Que me cuesta todo Gracias Square Enix Gracias Innecesario Ya Te está costando mucho Probe equipar uno O más de los 5 Accesorios oportunos Por ejemplo La niebla de autoataque Permite que su portador Realice Compos de ataque Complejo en cadena Al usar solo Cuadrado La niebla de ralentización Ralentiza el tiempo Antes que impacte Un ataque entrante Ah no Vamos Ya no Esos balances Los voy a investigar Bien después En el Final 12 Me acuerdo que uno Podía optimizar Y automatizar Algunos ataques Y lo usé Pero Muy avanzado Es juego lo usé Cuando hay un enemigo Que ataque Cuando Bajo de tanto De tanta vida O algún personaje Baja de tanta vida Que lo recupere No hay mucho Oye gente Que está ahí Revisando La ELA Los invita a seguirme En mi canal de YouTube De hecho Lo voy a notar acá Recuerden Uh Gollum Gollum Bien hecho No Ah Dejame la cara Ya Vamos a pelear Con Gollum Explosión mágica Usa Triángulo Después de golpear Un oponente Un cuadrado Para Ay Ya lo caché Listo Bueno Digo ¿Cómo va? Hay más Dejame Puedo Escribí mal La weá Escribí mal El mensaje Ya lo escribí Me formé Weá ¿Cómo está Don Nicolás? Ahí sí Acá Te ando viendo Mientras Planilleo Ah Están todos Planillando Weá Ya Para allá Llevo por acá Ah Nico Este demo Ah no Pero tenés Playzico Te voy a decir Que está disponible En mi cuenta Que la usas De repente ¿Cuándo te voy a comprar Playzico Nico Bueno Maldita persona Sin gasto Que solo compra Impresoras 3D ¿El que hay ahí? Me causó curiosidad Oh cositas Trasco de sales De fuerza Bueno Vamos a pelear Me encanta Streamear hasta ahora Oh Ya la guapo Botín ¿Algun enemigo Sultarán Giles O objetos Al ser derrotados El botín Se recogerá Automáticamente Al acercarse A lo bien Con el cliente Ya bueno Su botán La cara No la tengo Contemplado Creo que lo único Que me tinca En principio Es el Demon's Souls Got a War Gran Turismo Y sería Me estoy guardando Que solo eso Amigos Está lleno Juegos buenos De hecho Están los juegos De Spiderman Que reclusivo Están el Horizon Forbidden West Que más querí Que buenís Mañoso Para tu juego Bueno Frasco de sales De fuerza Vamos por acá Ya ¿A dónde Te fuiste a meter Bueno Mira para allá Afuera acá Pero eso Si quieres venir a jugar Play de repente A la casa Avísame Y te lo presto feliz Oh pero qué hueá Oye qué hueá De un atacador Atracador Me volví a ese ataque Bueno Experiencia Ya buena Oye Me está yendo bien En esta hueá A ver Hay algo acá Uh buena Poción Quién soy Donde estoy Donde están mis pantalones ¿Cómo estáis Nacho? Ya hueá Troleando En la grabación De YouTube Al tiro Se me olvidó Se activa Las notificaciones Hueá Se ve bien Todo bien No Tranqui Ya Se me hagan lo mismo Que aparezcan Total No estoy haciendo nada Importante Mientras no lo hagan En un cutscene Estamos bien Por acá Están los premios Podría que existen Los premios En el canal Yo le voy a hacer La cinemática Y se ata Jajaja 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 Ni un Oh Primer boss A ver ¿Qué opinas Ayela? Salud al chat Llegó a más gente Jajaja 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 Mira hueá Estamos Trajados Mi Lord Jajaja 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 Es british Oye ¿Volumn está bien hecho acá? ¿Por qué no? Ah Se escucha la letra Jajaja Tu mamá Jajaja 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 Es formidable Estén cuidados al enfrentarte a enemigos grandes Ya no shit Sherlock Tienen mucha más vitalidad que sus versiones más pequeñas y a menudo usará habilidades devastadoras para superar a su oponente Usa la bendición del Phoenix no solo para infligir una gran cantidad de daños sino también para romper su voluntad romper la voluntad de un enemigo puede dejarlo vulnerable y se va a suena tan bullying así como romper la voluntad y dejarlo llorando a ese maldito lo que lo volverá incapaz de actuar y dejar expuesto hasta el ataque vulnerabilidad parcial los enemigos quedan parcialmente vulnerables cuando su agarra de voluntad disminuye al 50% oh lo que crea era una pequeña oportunidad en la que se pueden asestar ataques asestar combinado con facilidad oh que soy weón oh que bueno ya no puedo agadir weón vulnerables a ver aprovecha cada segundo para atacar reducir por completo la revoluta del enemigo lo dejará vulnerable cuando el enemigo está completamente vulnerable se inflige daño adicional esto lo aumenta con cada ataque aceptado hasta el máximo 150% mira tú la cantidad total de daño infligido en ese estado aparece cuando se recupera el enemigo ahí abusando el pobre weón en el suelo hola 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 ¡Suscríbete! 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 Diablo, ¿por qué la percusión de la música es la misma en la marcha imperial? Tuvo caso, no había enganchado Buenas, subiste nivel ¡Yay, subo nivel! Atrás Brazalete Recompensas de combate Después de un combate importante aparece una pantalla de resultados distinta que te mostrará el desempeño del combate Ay, perros, me están durmiendo las piernas, güey ¿Qué pasa, guardia? Y de la recompensa Las recompensas se otorgan segura el desempeño y puede incluir objetos equipo puntos de habilidad y puntos de experiencia Buenas Ya, me viene una pura guaya O sea, lo hice como el hoyo Gracias Y ahora echamos al guatón Echamos a guarda ahí ¡Vamos y luchamos, cabrón! ¡Vamos y luchamos, cabrón! ¡Ale, antes de que se sumece a la resta! ¡Ale, después de él! Equipos y habilidades El equipo puede mejorar los atributos del jugador de forma significativa pero solo si se quepa mediante la pestaña de equipo en el menú principal Asimismo, las habilidades adecuadas pueden cambiar el curso de un combate pero solo si se aprenden y dominan a través de la pestaña de habilidades del menú principal Ya, ahí... Obvio Hay habilidades y equipos Para dominar habilidades existentes y aprender habilidades nuevas necesitarás puntos de habilidad que puedes conseguir en batalla o al completar misiones Buenas ¿Dónde era esto? Ah, bueno, acá Menú principal, atributos Acá está el equipo A ver La pestaña de equipo es J-Cons Se usa para equipar armas y armaduras para asignar habilidades icónicas o les puedo decir Ya, bueno Ah, saqué un brazalete Ya, no sirve Oh, qué guay Ah, me fui a las habilidades Menú principal, habilidades Las puntas de habilidades se pueden gastar Ya Información de habilidades Puedes ver la información de cada habilidad y talento al seleccionar su ícono Indica la potencia de daño a la habilidad Indica la potencia de romper la voluntad Ah, ya, bueno ¿Cuántos puntos tengo? 150 Ah, me alcanza para esto Buena A ver A meter algo Uh, esa está buena Saltito Se nota ya Este me sirve para pararme A aumentar la potencia del hechizo Ya estamos Digo Como uno para el otro Ah, vio, está Ya, no Eso es lo que quería No, vamos Ya, ¿por dónde salgo, man? Ah, por ahí ¡Eh, mierda! ¡Ah! Ya, vos Joder, buen chato Igual le podéis tirar un abuelo de fuego, amigo Eres mágico, weón Uy, qué miedo, Gollum Ahí con los Backstreet Boys, weón Atacando Más o Backstreet Bax Very bad All right Night Ok Sim Y Amadeo Oh, WTF, hermano Jajaja Pero... Bloody hell ¿Estás dando la voz de estos chicos, hermano? Un Volvo ¿Qué es esto, hermano? Oh, pero me hizo cagar Me está haciendo recagar el amigo acá Vulnerable Vulnerable Oh 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 Ya que huele, dale no Ataque huele Por su mamita, por favor Por la mami, por favor Hermano, que igual hicieron a Tangel Antes de las chéveres Evasión cinemática ahora, ya, dale Cuando aparezca el destello rojo como el de la pantalla Durante un momento cruzado del combate Presiona R1 antes de que saca el tiempo Para evadir el ataque en trastilla Ahora para el final push, mi lord Básicamente ataque oportunidad como lo conocemos en D&D Cuidado salvaje Cuidado salvaje De la ventra, muero, ¡vamos! Ah, se fue así que ya, cagaste Esta es la mía Listo, lo matamos Did good, well Para realizar un ataque oportunidad Usas tu reacción Para realizar un ataque cuerpo a cuerpo Contra la criatura que lo provoca El ataque interrumpe el movimiento Perdón El ataque interrumpe el movimiento y la criatura que lo provoca Y tiene lugar justo antes de que la criatura andone tu alcance Ah, bueno Es hora por el ataque cinemático, ya Botín No saqué nada Puta la hueá Es la que hacemos, no sacamos nada, hueá ¿Cómo está? ¿Qué injusticia? La hicimos ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Música de ahora la exploradora No había duendes en Rosaria, pero morbol Es necesario que envíen un destacamento ¿Qué sería un destacamento? Si no los detenemos, protegerán a nuestras ciudades No hay loot, juego que le iba mal ¡No, no me dieron loot ahora! Pero la pelea anterior con el gordo se me dieron, hueá Asumo si es que hubiera hecho mejor la pelea No sé ¿Me hubieran dado algo? Asumo Oh, creo que esta es como la primera parte del demo El demo dura como dos horas Seguido como una hora y dieciséis ya Ya, gente Vamos a dejar el demo hasta acá Tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio ahora Así que Eso, más ratito vuelvo a aprender Yo creo O sea, yo no creo Voy a aprender y vamos a ir jugando el demo Así que Eso Nos vemos Más tarde En la noche probablemente Siga jugando este demo O juegue en Lies En Lies of Pi Perdón Y Venme a buscar a la pega Estuvo buena la peli Oye, sí Me pasó mucho que Los primeros veinte minutos del juego Son literalmente cutscenes Hasta que Peleamos ahora en el último, ¿qué? Cuarenta minutos Así que Eso De ahí voy a aprender de nuevo Nos vemos más ratito, gente Gracias a todos los que se pasaron este Como casi Una y media de stream Y ya, puta Tengo que ir a buscar a dos personas más Su trabajo Al Nico Medina y al Nacho Ah, güey, estoy con trabajo remoto Ah, puta, cagarte Yo estoy en mi casa Para de vacaciones Así que Eso Gente de YouTube Estoy acá arriba Como rara vez en una transmisión De hecho, no sé Que estoy diciendo acá De hecho, es mejor que está acá arriba Porque si no estaría tapando cosas Que pasan abajo Así que Ahí en la derecha Pueden ver un video Que les recomiendo YouTube Acá abajo donde Un video El último video que subí Y ahí en la esquina En la esquina Serios Derecha Inferior derecha Se pueden suscribir al canal Así que Nos vemos Despídense Despídense la gente de Twitch Vamos a dejar el video hasta acá Vamos a hacer todo Así que Eso Tengo que ser Para el responsable Así que Nos vemos, gente Tengo que ser